En los últimos meses el escándalo amoroso entre el rey Juan Carlos y Karina Larsen ha acaparado toda la atención mediática e indudablemente la opinión pública quedó impactada ante dicha relación, sin embargo para los Borbones se hizo tan normal esa situación que incluso interactuaron con ella. Claramente la gran afectada en la historia es Doña Sofía, quien tuvo que voltear los ojos cada vez que su marido realizaba sus misteriosas salidas de la zarzuela, algo a lo que ella accedió únicamente para preservar la institucionalidad de la corona. Karina Larsen reveló cómo fue su relación con la familia del rey Juan Carlos. Al menos así lo reveló la misma empresaria alemana, quien confirmó que el emérito le confesó ese acuerdo entre marido y mujer, sin embargo en dicho convenio no estipulaba que la amante interactuara con sus hijos. La aristócrata reveló al Parismats que llegó a reunirse tanto con las infantas Elena y Cristina, pero el encuentro con más tensión fue el que tuvo con el todavía príncipe Felipe, quien no ocultó su incomodidad con ella. Definió a la esposa de Iñaki Urdangarin como muy amable, especialmente su esposo ya que él se mostró interesado en trabajar con ella en su fundación. Por su parte, la interacción con la duquesa de luego fue la más atípica de ambas, ya que fue muy breve. Realmente nunca traté de pasar el rato con ellos, me incomoda. Evité en la medida de lo posible tener demasiado contacto. El jefe de estado por su parte coincidió con ella en la entrega de los premios Laureus del 2006 y simplemente se avergonzó totalmente por ver a la enamorada del rey Juan Carlos, ya que junto a él lo acompañó su esposa. La reina Leticia fue muy encantadora con la amante del emérito, aunque hay espacio para la interrogante de si ella conocía muy bien lo que sucedía realmente con el anterior rey de España y ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!